Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. 13 horas con 30 minutos, de inmediato repasamos las buenas noticias para este lunes. Las buenas noticias son presentadas por Ahorra o Nunca. Para ellos, sus manos son la herramienta que los ayuda a dibujar en su mente lo que con sus ojos no pueden ver. El tacto es su sentido más desarrollado, el que los ayuda incluso a convertirse en pequeños grandes creadores. Ese es el objetivo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que este año empezó un programa piloto con niños y niñas de la Escuela Santa Lucía del Benemerito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Un proyecto que los motiva a analizar, innovar, crear y descubrir la robótica. Esta es la caja que los alumnos reciben. Incluye motores, sensores, baterías y piezas que unidas forman un robot. Juan José Asensio es quien tiene a su cargo despertar la creatividad de estos niños. Él los guía paso a paso y los inspira a convertirse en creadores de tecnología y no solo consumidores. El proyecto trabaja de la mano con la Unidad de Género de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, incluyendo a este programa piloto a niñas con discapacidad visual y auditiva. El objetivo es que cuando ellas lleguen a la universidad puedan estudiar licenciaturas relacionadas a la ciencia y tecnología. Además de trabajar con las alumnas de esta escuela, también han llevado el programa a niñas mayas de Chimaltenango, con el apoyo de la asociación Children International. Para este proyecto de robótica, los niños trabajan el EMBOT de MakeBlock, que es la marca de robótica educativa más económica del mundo. Entre los planes a futuro está el formar un equipo de robótica de niños y niñas con capacidades diferentes para que puedan participar y competir en las próximas competencias de robótica, enfrentándose a cualquier rival. Las buenas noticias fueron presentadas por Ahorra o Nunca. De inmediato le damos la bienvenida a Carlos Roquel. Vamos a conocer qué es lo que está ocurriendo en la provincia de nuestro país. Carlos, el tema de las muertes buscando una mejora para las familias, pero también la situación del frío son parte de lo que estamos ahora informando. Bienvenido. Así es, William. Buenas tardes. Empezamos entonces inmediatamente con los detalles de lo que mencionabas y vamos a empezar con el tema de los migrantes guatemaltecos. Es que lamentablemente ayer en horas de la tarde fue enterrado Edwin Vicente Ascalón, de 14 años, quien intentó mejorar su calidad de vida viajando a los Estados Unidos de manera ilegal. Cuando se disponía a trabajar, fue atropellado occidentalmente por un vehículo, terminando así su sueño americano. Edwin falleció el pasado sábado 25 de noviembre en Brooklyn, Nueva York. La maestra Lucilla Chitumul lloró la partida de Edwin recordando al pequeño en su paso por la escuela central del municipio de San José Chacayá. Recordó que él siempre demostró ser humilde. Andaba en el municipio en bicicleta. Cuando terminaba de estudiar, iba al bosque cercano a hacer leña y elaborar carbón. También, únicamente sacó cuarto grado de primaria y ya no pudo seguir estudiando. Amigos y familiares también lamentaron la muerte del niño, recordándolo como un niño trabajador y que siempre buscó la superación de su familia. Faustino Raimundo, de 55 años, fue localizado sin vida la mañana de este lunes en una calle de la colonia Bosques de Viena, de la cabecera departamental de Jalapa. Es la primera víctima de las bajas temperaturas en ese departamento. Su muerte fue reportado por los bomberos voluntarios, quienes fueron alertados por vecinos desde temprana hora. Pero al llegar, los socorristas verificaron que la persona estaba muerta, por lo que procedieron a dar aviso a la Policía Nacional Civil para que se hicieran presentes en el lugar. Los bomberos señalaron que la persona llevaba varias horas de haber fallecido, por lo que se cree que su muerte pudo ser durante la madrugada por el intenso frío. José Juan Ortiz, instructor de vuelo, y su estudiante Pablo Barrauna, se resultaron heridos durante el desplome de este lunes de una avioneta donde se conducían cayendo en una zona boscosa de la brigada de paracaidistas General Felipe Cruz en Puerto San José de Escuintla. Conrado Monroy, vocero de la Dirección General de Aeronáutica Civil, dijo que ambos tripulantes resultaron con heridas de consideración, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial vía aérea de la ciudad capital. Agregó que una unidad de investigación de accidentes aéreos de esta actividad será designada para determinar las causas de este accidente. Comentó que estos realizaban un vuelo de práctica de una academia privada. Además, un programa de planificación de ordenamiento territorial, conservación patrimonial y desarrollo económico para Zacatepeques fue dado a conocer por el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía y el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala. El Plan de Ordenamiento Territorial involucrará a los municipios de Pastores, Jocotenango, Ciudad Vieja y Antigua Guatemala, por medio de una empresa española contratada por Pronacom por 1.5 millones de dólares. Se define una plataforma de trabajo y básicamente es cómo se integra la protección del patrimonio, cómo elaboramos mecanismos para generar ingresos que soporten y protejan el activo que es Antigua Guatemala, que bueno, se ha protegido muy bien desde el año 1969, pero en lo que nos hace falta desarrollar es todo el área circundante que puede darle mucho mayor potencial a ese tesoro. La sociedad civil cuestionó el programa Ejecutar porque otras iniciativas similares se han olvidado y solicitan que la ejecución sea participativa y transparente. En abstracto puedo decir que la decisión y la idea y el proyecto en sí es beneficioso, en abstracto. Sin embargo, lo que se critica y lo que se está manejando a nivel social es la poca participación en profundidad y en magnitud de todos los sectores antihueinos. La sola presencia de la alcaldesa de Antigua Guatemala y un escaso número de participantes marcaron el lanzamiento del programa. Por una Guatemala en paz, Julio Cicán. Con el objetivo de promover el desarrollo de pequeños empresarios de retauleu y la cultura artesanal gastronómica y turística, se llevó a cabo la Feria Cultural de Competitividad coordinada por la Mesa Técnica de Turismo de Guatemala. La demostración de artesanía y gastronomía se llevó a cabo en el Centro Comercial La Trinidad y estará hasta el sábado para que las personas lleguen a consumir los productos que están en exhibición. Así es, agradecemos a todos los organizadores de este evento por la invitación que nos hicieron para dar a conocer nuestros productos. Hoy dediqué el stand a lo que es en lo navideño por las épocas que ya estamos viviendo, ¿verdad? Las autoridades locales indicaron que este evento se hace todos los años para dar a conocer la gastronomía y la cultura de retauleu con los turistas que lleguen de visita a la localidad. Es una opción que tienen todos nuestros artesanos de venir a promover sus productos que de una u otra manera ellos se hacen con amor y compasión para tratar la manera de que los propios y los visitantes vengan a adquirir un buen producto, de buena calidad y a un bajo costo porque viene directamente de los proveedores al consumidor final. Los artesanos participantes comentaron que esta actividad es importante porque es una forma de impulsar sus productos porque hay mucha riqueza en el departamento pero hace falta el apoyo. Por una Guatemala en Paz reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Y antes de ir a la pausa comercial al sonido de las cacerolas y de instrumentos musicales así han caído las últimas noches en Honduras nación centroamericana que vive la incertidumbre sobre quién dirigirá los destinos de ese país para los próximos cuatro años esto luego de las elecciones del pasado 26 de noviembre donde Juan Orlando Hernández y Salvador Nasralla disputan la presidencia y a la fecha tras 10 días aún se desconocen los resultados oficiales pese a la tensión los atardeceres de los últimos días se han vivido en medio de manifestaciones pacíficas tras el decreto del toque de queda para evitar brotes de violencia como los días posteriores a los comicios ayer el silencio regresó a las calles y tras la pausa conoceremos qué ha ocurrido en las últimas horas en Honduras ¡No, no, 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 ¡Gracias!